Buenas noches está bien. Comienza esta literatura con el gato ambrosio. Vaya, vaya, vaya. Buenas noches a todos. Habéis venido al lugar apropiado si queréis saber cosas de la noche. Yo soy el gato ambrosio y los gatos sabemos mucho de la noche. Ay, os voy a contar. Bueno, os voy a contar. Os voy a contar desde donde los cuentos vienen de la luna. Así es y no de otra manera. La luna y las estrellas están siempre muy ocupadas. Juntan y inventan cuentos. Muchos cuentos. Todos lo que puedan. Para que los niños nunca os faltan los cuentos. Después los usarán muy bajitos los cuentos de las personas que escriben los cuentos en los libros. Así es y no de otra manera. Si no crees que reís, reís. Ahora mismo lo vais a ver. De prisa, de prisa. Teníamos tres ideas, pero se las ha llevado durmiendo. Es una mala persona. Es un mal hecho. Basta, no tenemos tiempo. Además, ya sabéis que siempre nos toman las ideas que se quitan. Los nubes son mucho. Concentración. En un tiempo lejano, en un bosque vivían un niño y su madre. Y un gigante malo. Y un gato encima de las nubes. Con un gato tan alto, tan alto, que sube hasta las nubes. Unas minas mágicas. No son minas. ¿Y por qué no? Porque no pegas. Son judías. Son habichuelas. Bien, chispita. Vamos ahora. A conocerlo todo. Concentración. Tenemos un cuento. Fantástico, chispita. Ahora se sube algo de alguien antes que se despierta. Se nos ha hecho muy tarde. Allá voy. ¿A quién se lo contará? Vamos a ver. Mira de ahí. Lleva toda la noche despierta. Chispita, cuéntaselo a él. Oído, Luna. Vamos, chicas y chicos. A ver si encontramos el letro que nos quitó las ideas. ¡Ah, por él! Subcándanos, diados. ¿Qué desastre? Toda la noche despierta no se me pidió nada, nada de nada. Ni cuento, ni cuento, no cuento, no cuesta, no cuesta, no cuento. ¡Ah! Vengan, Ambrosio. Hasta la próxima. No tengo. El cuento de las habichuelas mágicas. Soy genial. Ambrosio, vamos a escribirlo ahora. ¡Ahora! Ah, papá, no me vais a coger. Ven aquí ahora mismo. Por favor, vamos a ver nuestras ideas. De eso nada, pensáis juntos. Mis días, que sois unas mis días. Anda, se atrapé. De eso nada, amorada. Claro que te tienes el viento. Y tú que lo digas. Más tarde la atrapamos, cuando se despierta soplando nubes. Aquí siempre estamos muy ocupados. Mucho, mucho. Y vos, si alguna noche no podías dormir, entonces entras porque algo mejor en la estrella entra en vuestra habitación para encontraros mi cuento. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le gustó?